Hace cuatro días llego desde Italia Mi tío que es un fenómeno y se llama Miguel Que me vino a conocer No trajo su ropa ni su billetera Así que adivinen como viste y cansa el señor Mi tío es un dacilón Y es que él dice que en Europa hay muchas cosas Pero aquí le gustaba América y mi tío es un cifrón Bailando, bailando, aguantó Ya tiene tres novias, Laurita y la Juana Y la hija de la cubana de la vasca de atrás Mi tío es un vendaval Todos mis amigos lo buscan ahí Y como buen italiano pues cocina el jane Y si lo viene a comer Y es que él dice que en Europa hay muchas cosas Pero aquí le gusta más América y mi tío es un cifrón Bailando, lunda y el juana ¡Oh, oh, oh, oh! Ven pero que yo no he visto bailar guacho Tiene una fiesta prendida Cuatro es que baila mejor Mi volcán y rock and roll Lo que le gusta es el guaguacón Mira lo que él me enseñó aquí Va a cantar salsa Y a regalar mi corazón Mi volcán y rock and roll Lo que le gusta es el guaguacón ¡Ay! ¡Abre la puerta, Mario John! Abre la puerta que mi tío Llegó ya a darte el honor Mi volcán y rock and roll Lo que le gusta es el guaguacón Lo que le gusta es el guaguacón Lo que le gusta es el guaguacón La maleta llena de ilusiones De esperanza Y de duda solo un pantalón El guaguacón Lo que le gusta es el guaguacón Vino jugando al jugón Y ahora juega el serval Que voy a Calerrera con los ron ¡Ay, vamos! El guaguacón Lo que le gusta es el guaguacón ¡Ay, vamos! ¡Ay, vamos! ¡Ay, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!